Guerrero, no cualquiera. Para mí es un orgullo ser guerrero, con respeto y admiración, ¿verdad? Y siempre seguiremos apoyando al equipo. Las noches más lindas son en el Corona. Santos contra Morelia. Sábado 4 de mayo, 7 de la noche. Estadio Corona. Abonado, tú tienes el poder. Aprovecha los precios preferenciales.